Para gozarlo más ¿Qué sería que Jimmy Soprón pudiera ver esto? Pues solo abre la cajuela Y pensé que esta sería una mala noche Maravilla de maravillas Este meteoro contiene moléculas de carbón Tal vez pueda probar la existencia de la vida en otros planetas Cállate Esto es mejor que el protector de pantalla Guiado al protector de pantalla Bien hecho Lisa Gracias mamá Desearía que Dios estuviera vivo para ver esto